Bueno, en Huamantla pues hace falta el servicio de alcantarillado, cuando llueve mucho las calles se vuelven ríos, no hay por donde salga el agua, el agua va hacia abajo, pero es intransitable cuando llueve porque tienes que meterte dentro del agua, no puedes pasar de una banqueta a otra. Inclusive se mete hasta los negocios, no se puede, Huamantla no se puede inundar porque el agua corre, pero de todos modos, no sé cómo caminas, tienes que meterte adentro del agua, inclusive hay coches que a veces hasta se quedan parados porque se quedan allá dentro del agua y es muy sucio, la gente está acostumbrada a tirar las bolsitas de basura, aunque cuando pasa el camión encuentras mucha basura en las calles, en las orillas, en los bulevares está lleno de bolsitas que deja la gente, aunque si pasa el camión. Pues nos afecta lo que es pavimentación, pues hay mucho bacheo, mucha, pues también lo que queremos es seguridad, mucha seguridad de nuestras colonias, bueno, principalmente Loma Florida, segunda sección. Música 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 Música